¿Qué fue la reunión de la provincia? Los días pasados, relevando una parte muy afectada a la provincia, se trabajó sobre la convocatoria de la Comisión Nacional de Emergencia que se va a hacer este viernes, la pidió la provincia de Santa Fe en esta mesa que es la Comisión Provincial de Emergencia donde participan todas las entidades vinculadas al campo como así también los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Santa Fe. La Comisión de Agricultura participó el INTA. Bueno, a raíz de esto surgieron distintos proyectos, líneas de trabajo y propuestas que yo preferiría personalmente que sean las entidades y los legisladores quienes avancen con eso. Lo que sí quiero adelantarles es que este trabajo articulado y este ámbito que tiene la provincia de Santa Fe fundamentalmente es absolutamente genuino y posibilita este tipo de cosas. Así que el acompañamiento al campo, la articulación con los verdaderos actores y fundamentalmente lo que tiene que ver no solo con la coyuntura, con la foto, sino con lo que va a pasar de aquí en más. Razón por la cual temas vinculados al seguro agropecuario, temas vinculados a un proyecto nuevo de emergencia. O sea, llornar todo el marco que hoy tenemos a las situaciones que hoy tiene el sector con toda la tecnología que se está aplicando. Nosotros estamos proponiendo la emergencia agropecuaria para toda la provincia de Santa Fe. Eso no quiere decir que todos los productores estén en emergencia. Se va a hacer a través de un mecanismo digitalizado la presentación de las declaraciones juradas que va a ser corroborado por un profesional agronómico veterinario. Y a partir de ahí se va a trabajar a través de las asociaciones para el desarrollo para que los fondos nacionales en esta ampliación del Fondo Nacional de Emergencia lleguen a la provincia de Santa Fe, puedan llegar de una manera muy rápida y muy expeditiva a los productores que son los que necesitan esto como capital de trabajo. Y por otro lado, agregar que muchos de ellos, o sea, incluso vamos a estimular la siembra de maíz porque entendemos que va a ser un insumo que va a faltar o que va a tener un precio muy alto y que va, de algún modo, en el mediano y largo plazo, dificultar las producciones lecheras, las producciones ganaderas, la producción porcina, la producción avícola. ¿El Ministro se comprometió a subir el Fondo de Emergencia Nacional? Sí, sí. ¿En la visitabilidad no hay con ustedes? Por eso, justamente por eso, porque como bien se decía, o sea, son 12.500 millones de pesos y a través del trabajo que hoy se ha realizado aquí se pidió la convocatoria a la Mesa Nacional de Emergencia, por lo tanto, nosotros vamos a tratar que la mayor cantidad de esos fondos vengan a la provincia de Santa Fe para poder llegar a todos los productores con las necesidades puntuales que tienen y con lo que se ha perdido en la provincia. Gracias. Gracias.